Danza de las Galoperas Pertenece al grupo de danza colectiva femenina El origen de esta danza situamos en las fiestas patronales que nos viene de antaño donde el pueblo luego de cumplir los programas religiosos vuelca toda su animación en los festejos profanos y se entrega con pasión a la danza Sabemos que ya en la época colonial los días santos eran celebrados con grandes fiestas Lo que no podemos precisar es la época en que adquirió el nombre de Danza de la Galopera que por supuesto se la llama así porque bailan al compás de la galopa Participa en la danza un gran número de galoperas o las Raí da Potí inclusive niñas y ancianas que bailan individual e independientemente en forma improvisada ya sea haciendo toreos, acuclillados u otras figuras sin trama coreográfica aunque a veces forman cadena, círculos o se enlazan momentáneamente con cualquiera de las compañeras de baile ello no desvirtúa su calidad de danza colectiva Como su nombre lo dice danzan al son de galopas como también de polcas bajo una enramada adornada con piriritas, banderines y farolitos no tiene duración fija las bailarinas pueden entrar y salir del cuadro de baile en cualquier momento algunas equilibran cántaro o botellas sobre la cabeza Aunque este baile es muy característico de las fiestas patronales se puede bailar también en cualquier fiesta popular a fin de mantener viva esta linda tradición Antiguamente había galoperas muy expertas en la danza se puede decir profesionales que eran contratadas y que recorrían las distintas fiestas de pueblo en pueblo El acompañamiento musical es siempre en vivo y puede durar horas el baile de la galopa Antiguamente duraba días Las participantes van vestidas con sus trajes populares y algunas visten las batas llamadas matine Las participantes van vestidas con sus trajes Est быgan con sus trajes populares Estas fueron vol grasas Des ativos largos Estatrapas Estas futuras Estas horas Estas futuras Estasのは Estas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.